Y lo que ya se venía rumorando, rumorando, hace unos meses, los que les damos seguimiento al sol de la tarde, al sol de la mañana, pues se hablaba hace unos meses, unos meses no muy lejanos, de que Miguel Valdonado se había reunido tanto con Leonel como con Danilo Medina, de que Danilo y Leonel se habían reunido, pero uno no lo quería creer, se reunieron muy secretamente, pero señores, el sol de la tarde y el sol de la mañana son el sol de la tarde, hay que sacarle su trapito, como hay que sacarle su plato aparte, se enteraron de esa reunión, y Domingo Paez, específicamente el comunicado de Domingo Paez fue que soltó esa bombilla, nadie se lo quería creer, oh sorpresa, que se da por hecho lo que ya se rumoraba de que el PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, conforman la alianza opositora para enfrentar al PRM, partido del gobierno, en las elecciones del 2004, 2024, 2024, tú estás lejos, tú estás, estos partidos, a través del vocero de esta alianza opositora, específicamente Miguel Vargas Madonado, candidato a presidente por el Partido Revolucionario Dominicano, anunció esta alianza congresual, municipal y presidencial para concurrir juntos en las elecciones del 2024, este es un tema, que ha generado opinión, en el ámbito político, uno de los libros, algunos asustados, ustedes dicen que están asustados, pero, como yo veo las cosas, es algo muy personal mío, tú sabes, bueno, vamos a escuchar esta rueda de prensa que dio Miguel Vargas, queremos informar, que en esta primera ronda de conversaciones, hemos arribado a un acuerdo, para ir en alianza con candidaturas comunes, en cuatro senadurías, Barahona, Atomayor y hermanas Mirabal, en alianza tripartista, y en la romana, y en la romana, en alianza alianza PRD-PRD. También iremos aliados en 86 alcaldías y 150 distritos municipales. Con lo cual, la alianza cubre, en esta primera etapa, en esta primera etapa, 236 territorios de lo que equivale al 60% del territorio nacional. Y en el nivel presidencial, en el nivel presidencial, anunciamos al país que el partido de la liberación dominicana, el partido revolucionario dominicano, y la fuerza del pueblo, han acordado que, en caso de que uno de los candidatos nuestros no alcance el triunfo en primera vuelta, nos comprometemos a respaldar al candidato de nuestra alianza que clasifique, repito, respaldaremos al candidato de nuestra alianza que clasifique para la segunda vuelta, ya sea en primer o segundo lugar, con el objetivo, con el objetivo de ganar y gobernar bien en beneficio de todo el pueblo dominicano. Los partidos que conformamos esta alianza opositora Rescate RD, manifestamos nuestra intención, además, de trabajar en una línea política opositora para defender los más nobles intereses del pueblo dominicano. Mira, algunos dicen que esto es una alianza oportunista, con una necesidad de ganar, obviamente, que el oportunista que dirige lo que queda del otrora glorioso PRD viene de aportar en su alianza con el PLD en el 2020 unos 97.655 votos válidos, lo que representó apenas un 2.38%, pero en las últimas mediciones aparece con un 1% y hasta menos de ahí. Y como el que está en el suelo no tiene para dónde caerse, esta alianza podría salvarle el reconocimiento que aún tiene en la Junta Central Electoral, un tema de sobrevivencia. Pero yo también pienso, y estoy como analizando un poco, de que él ha tomado una decisión emocional. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Miguel Vargas. Miguel Vargas. ¿Para mí? Una decisión emocional, porque yo te voy a decir una cosa, ¿Leonel Fernández y Danilo son amigos? Sí, son amigos. Ellos no son amigos, Juan Miguel. Son amigos, pero no son... Son amigos, claro que son amigos. ¿Tú crees que Luis Abinader y Leonel son enemigos? ¿Tú crees que Luis Abinader y Miguel Vargas son enemigos? No son enemigos, son enemigos políticos. Algunos de los dichos políticos, que en la política no hay enemigos, hay adversarios, que son adversarios. Tal vez no puedan tener problemas personales. Pero es que no se hablen. Tal vez no tienen problemas personales. Pero problemas políticos sí que lo han tenido siempre. Ahí sí. Y yo que estuve dentro del PLD, lo viví, eso lo vivimos, los que estuvimos en el PLD siendo leonelistas, en el gobierno de Danilo lo vivimos, de que políticamente le cerraban las puertas a los leonelistas, le quitaban algunas facilidades para poder servir al pueblo, para que los leonelistas fueran disminuyendo su fuerza a lo interno del PLD. ¿Pero están asustados o no están asustados? Ahora. El PRM tiene que ponerse las pilas. Tiene que ponerse las pilas. Obviamente, Rossi, como yo le he dicho, nada es al azar en la política en República Dominicana. Hay cosas que tú dices que fue emocional. Pero qué coincidencia, Rossi, de que este anuncio, que ya se venía escuchando de que iba a haber una alianza y rumórico, sí, te dejando correr bolita, qué coincidencia que sucede un par de días después de que el presidente Luis Abinader dice que va a la reelección e inscribe su candidatura. Eso son estrategias. Ahora, son estrategias, para mí son estrategias políticas. Abinader hizo así y la oposición, ¡pam! Obviamente, con esta alianza, el día de las elecciones, ellos van a alcanzar más, quizás, las senadurías, alcaldías, los distritos municipales, ¿verdad?, de algunas provincias, porque hay una alianza ahí. De hecho, ya entiendo que hay algunos candidatos que son oficiales en algunas provincias. Hay candidatos a la senaduría. Candidatos a la senaduría, tú ves. Entonces, esto es lo que le permitirá a ellos tener una mayor cantidad de gente de sus partidos dirigiendo. Vargas irá por las fuerzas del pueblo y dijo que no. José Rafael Vargas. Mucha gente dice que no se mete en eso. Ahora, ¿por qué tú crees que no fue Abel Martínez? Hay que ver a quién le dan los números. ¿Por qué tú crees que no fue Leonel? Que no fue a este evento. Es que son... En ese momento los protagonistas no eran ellos. Sí, pero que también, Ale, hay una lucha de ego ahí, Ale. Hay que decir eso que hay tú, Chupal. Hay una lucha de egos en la política. En la política y en la vida misma hay una lucha de ego. En el caso de Danilo Medina, en este momento no está ciego como estaba cuando estaba en el poder. Danilo Medina estaba ciego en el poder y quería imponerse. Lo que uno ve desde afuera y lo que uno escucha también de que quería imponerse. Ahora, Danilo Medina está en una situación un poquito más equilibrada. No está ciego de poder y puede tomar una decisión un poquito más pensando en seguir fortaleciendo el tan debilitado partido de la liberación dominicana. Por ejemplo, ahí está Miguel Vargas Manodado, que fue quien hizo la rueda de prensa, ¿verdad? ¿Quién hizo el anuncio? ¿Quién hizo el anuncio? Es porque el PRD es que se está liando a los demás partidos. Y los demás partidos están de acuerdo. Y es como un punto medio. Recordamos que los PRDistas son PRMistas también. Son PRMistas que no se fueron a aquel partido. Los PRMistas fueron PRDistas, ¿entiendes? Otra cosa que tú decías... Se ven un punto de equilibrio. ¿Por qué no fue el reformista? Otra cosa que tú decías también es que, por ejemplo, yo me imagino, porque ahí no tuvo, no sé si tuvo ahí Omar Fernández, el hijo de... Y si hubiese estado ahí, le dan su camarada. Y es lo que tú dices también, es lo que tú dices también, Alex, que no van a tirar todos los cartuchos ahora. Yo me imagino que se van a levantar la mano en un acto, a todo dar, tú sabes, porque todavía faltan para campaña. Si el gobierno de Abinader sigue cometiendo huevos, le van a dar duro. Le van a dar duro. Y, como digo, Danilo pensando en frío, sin estar ciego de poder, y Leonel sabiendo cuál es su posición a nivel nacional, una posición un tanto desgastada, que en algunos puntos aparece su hijo por encima de él. ¿Quién, Leonel? La figura de Leonel está desgastada políticamente hablando, y lo asocian también a actos de corrupción, que es lo que en este momento la gente como que está repudiando, tú ves, y el narcotráfico y todo esto. Es así, señores. Entonces, si ellos, estratégicamente, como tú dices, Rosy, bajan un poco esos egos, lo ven objetivamente, puede ser que logren alcanzar algo más de lo que pudieran hacer solos, por separado. Ahora vamos a esperar que se acerque más el día de las elecciones. Esto se pone bueno, señor. Porque, para mí esto se pone, para el show, ¿verdad?, de la política, se pone interesante. Ojalá y esto, Rosy, la gente no lo tome de manera emocional. Uno hace comentarios, e incluso amigos, que son de un partido contrario. Que están nombrados. Que están nombrados, que son perremeístas, que nos dieron cuerda y nos siguen dando cuerda. Tómenlo con calma. Vamos a tomar esto. Está bien, es la decisión de un país. Es que yo te voy a decir una cosa, mientras está en el poder, y mientras está nombrado en un cargo público, ganando sobre los 70 mil pesos, sobre los 100 mil. Má, es poco, 70 mil. ¿Cuánto gana un regidor? Má. 75, más lo que... Bueno, está bien, pero está bien, un funcionario, una gente que esté, por ejemplo, en aeroportuaria, que esté ganando sobre los 80, tiene que defender su... Tiene que defender su... Inmigración, tú sabes que... ¿Qué te mencionas de migración? Tienen que defender su cuarto, Juan Miguel. Sí, pero... Sí, es lo mismo. Tenemos que entender que esto no es personal, nada de esto. Está bien, estamos defendiendo lo que uno cree que más le conviene al país. Sí, porque... Yo me refiero a nosotros, somos comunicadores y sabemos cómo manejar esta situación. Pero el día afuera, Rosy, que lo tome con calma... Nadie es imparcial. Como lo hemos dicho otra vez, o sea, la política pasa, la campaña pasa y los amigos quedan. Quedan, claro. O quedan los amigos, quedan los enemigos. Usted decide, usted ve y nos referimos a que hagamos este estanteo, hablemos, usted se quille un poquito, pero chévere. Vámonos, parándola. Mañana estamos hablando. Mírenme. Fué en la política. Tú le dices para el PRM, tú. Me encanta. Tú lamentaste. Y levantarle la mano ahí a Guarujuy. Porque tú como que le tienes envidia a esos caiguitos. ¿A qué? Dios, me dijiste. Yo mejor no vamos a dejar. No, Rosy no tiene envidia. Pero hoy qué, pero hoy dime. Un muchelito, viejo. Relacionista Pública Región Norte. ¿En qué? Dirección General de Migración. Cuidado. Suena interesante.